Hola chicos muy buenas estamos hoy con las fotos de Felipe González Bueno he pasado unos días sin subir videos de críticas porque estaba un poco ligado con mi trabajo de la última boda que hice Tenía que diseñar el álbum y cosas así así que no he podido hacer los videos Pero vamos a ver vamos a las fotos de Felipe González y vamos a ver como vamos a ver que nos encontramos por aquí La primera foto que veo pues me encanta sinceramente me encanta porque es una foto macro y bastante bien hecha Me gusta la preparación que ha hecho de la foto porque se nota que ha seleccionado cada cosa Ha elegido el e incluso parecen muy reales los skateboards me gusta bastante buenos colores Aquí vemos una foto hecha con un fisheye o ojo de pez también como se llama Perdón Está bien Un arco iris Otra con el fisheye Estoy como pasando por las fotos sin decir nada porque estoy pensando en algo que estoy notando Y es que excepto esta foto de aquí Lo que estoy notando hasta aquí es que siempre pone el sujeto en medio Bueno que era interesante pero Felipe te puedo decir que si tu pones el sujeto a un lado O sea si respetas la regla de los tercios vas a notar un cambio tremendo en tus fotos O sea técnicamente están bien están muy bien Los retoques bueno a tu gusto a tu estilo pero están bien no veo nada nada raro nada que que puede decir pues mira esto no se hace así No es mi estilo de retoque estas fotos pero lo veo correcto veo que mantienes el mismo estilo en las diferentes fotos Pero también veo que siempre pones el sujeto en medio mira por ejemplo aquí tenemos el chico aquí tenemos el ladrillo este Aquí tenemos el árbol el otro chico Fíjate aquí cuando Cuando el sujeto principal o lo más importante de la foto está a un lado Simplemente yo no sé por qué Por qué funciona La regla de los tercios pero es algo Es algo relacionado con la mente Pero siempre cuando tú pones un sujeto en un punto respetando la regla de los tercios Pues es más llamativa la foto es más bonita Y ese tipo de fotos son más no sé Yo por ejemplo veo lo bueno de esta foto Pero también veo que si tú cambias o sea pones el sujeto en otro punto Pues la impresión va a ser diferente Vale Vamos a ver si tienes más fotos Yo no entiendo mucho de Flickr Pero me parece que estas son las únicas fotos Que tienes Voy a echar un vistazo por si acaso Por si estoy equivocado No no estoy equivocado Bueno pues son pocas fotos Pero yo creo que he podido ver algo en ellas Y decírtelo En cuanto al retoque Ya te digo que no es exactamente mi estilo Pero yo no veo ningún error Porque veo un balance de blancos más o menos correcto Aquí lo has hecho algo más amarillo Pero no es cuestión de balance de blancos Sino un efecto que has utilizado igual que en esta foto Así que lo interpreto como tu estilo y tu gusto Y no como un fallo Y eso es lo que te puedo decir Yo creo que las fotos que has hecho están bien Están muy bien Pero si tu respetas la regla de los tercios Bueno aquí vas a decir Si pero tenemos otros colores Otro enfoque Es una foto macro Si vale Si Pero el sujeto está a un lado Y a mi me parece mucho más estética esta foto Vale Eso es lo que te puedo decir Espero que esto te sirva Como consejos Y si quieres hacer algún experimento Pues por ejemplo Hacer una foto muy parecida a esta Por ejemplo Y me la envías Pues te voy a decir Si es a lo que me refiero o no Pero yo creo que me has entendido perfectamente Simplemente si Si te alejas un poquito Y mueves la cámara un poco más a la derecha O a la izquierda Para que el chico quede a la izquierda O a la derecha Pues quedaría mucho mejor Y eso es lo que te puedo decir Por las fotos que Que he visto Vale Espero que te sirva Y nos vemos en el siguiente video chicos Chao